Otra victoria en Túnez. Grupos de jóvenes celebraban ayer en la capital la dimisión del primer ministro interino Mohamed Ganoushi. Su renuncia era exigida por los manifestantes que forzaron la huida de Ben Ali en enero. Recuerdan que quieren un cambio total de régimen, no pequeños cambios estéticos. Ganoushi ya tiene repuesto. Beji Kaid Esebsi, que en los años 80 fue ministro de Exteriores de Javid Burguiba, considerado el padre de la independencia tunecina. Beji Kaid Esebsi participó en el primer gobierno de este país como nación independiente. Ahora se supone que lo dirigirá hacia la democracia, dijo Ganoushi al anunciar su renuncia en un discurso televisado. Las promesas de cambio y reformas del gobierno provisional por ahora no parecen satisfacer a los manifestantes.